El partido que se viene es un partido difícil como es Bolívar y nada, prepararnos esta semana para lo que se viene. Gracias Gonzalo. ¿Y acá en el mejor momento de este triunfo, Gonzalo? Sí, la verdad que sí, nos merecíamos, nos merecíamos, jugábamos bien, pero no se nabría el arco. Así que nada, este partido fue muy lindo. Tuvimos a completar la mejor victoria para todos los que lo quedaron. Muy gran, Chano, en el último gol, un centro medido y Ferreira te lo dedicó. Sí, la verdad que sí, Ferreira siempre me dice que cuando llegue tiene los centros y nada, se la puse ahí y gracias a Dios le pudo hacer para ampliar el marcador y darle una alegría a la gente. Gracias Gonzalo. Gracias. Las palabras de Gonzalo Moruco. A ver, vamos a escuchar más repercusiones. Eder Jordán. Eder Jordán. Sacaron la salida a la marida, ¿te asustaste con la roca? No, no, porque yo voy a la pelota, si bien voy fuerte, pero creo que él más bien me golpea, yo gano la pelota. Pero bueno, son cosas del partido, ya queda ahí. Lo más importante fue la victoria, que es lo que queríamos para nosotros, nuestra familia y la gente que siempre viene a apoyarnos. Importante para pensar ahora en Bolívar. Sí, muy importante, nos sirve quizá para darnos un poco de tranquilidad, pero no relajarnos, no, tenemos que seguir mejorando mucho más y vamos a trabajar esta semana pensando en Bolívar. Bien, muchas gracias. Las palabras de Eder Jordán. Vamos a rescatar más jugadores, más repercusiones fuera del campo de juego. A ver, ¿qué podemos escuchar? Nelson. Sí, muy importante, muy importante, la verdad, creo que nos debíamos esta victoria y por sobre todo a toda la gente que nos apoyó los primeros partidos de local aquí, están llenando el estadio, es muy lindo. Tenemos que ir paso a paso ahora a disfrutar el día de hoy y a partir de mañana a pensar en Bolívar. Nelson, ¿se trabajó para eso? Creo que fuimos compactos en todas las líneas, sabíamos que teníamos que ganar, no podíamos fallar más de local y bueno, hicimos un buen trabajo ante un gran equipo. Nelson, se decía que este iba a ser el trampolín, Blumen iba a ser el trampolín, ¿ahora se verá este Always de aquí en adelante? Esperemos que sí, esa es la idea, seguir mejorando, ir progresando día a día, seguir asimilando lo que el entrenador quiere y seguir creciendo partido tras partido. Costado de cuarza lo que quiere el profe, ¿no? El hinchero no les dejó, ¿no? En ningún momento el hinchero les dejó y les dio su respaldo. Sí, nosotros estamos muy agradecidos con la gente, la verdad, estamos muy agradecidos porque nos apoya siempre, esperemos que sigan así, contamos con ellos, es muy importante para nosotros. Nosotros día a día tratamos de asimilar lo que el entrenador pretende, somos un equipo nuevo que está en formación y esperamos seguir creciendo. Nelson, se puede mantener el cero, ¿verdad? Ahí las palabras de Nelson, David Cabrea Baez. A ver, vamos a rescatar más repercusiones luego de esta goleada, porque sí se goleó, tres tantos contra cero, al cuadro de Blumen. Mira, a ver, las palabras de... Bueno, creo que le teníamos, estábamos en deuda con ellos, con nosotros mismos y teníamos que regalar una victoria, gracias a Dios se pudo. Te digo, mejor momento porque previo a Bolívar. Sí, nosotros pensábamos en Blumen, a Bolívar todavía queda una semana, ¿no? Así que hay que trabajar para pensar en eso. ¿Qué ves, Marco? Marco, sí, con mucha presión, hay que respetar esta casa, ¿eh? Sí, hoy jugamos bien, entraron las pelotas que tenían que entrar, defendimos bien, estuvimos concentrados los 97 minutos que jugamos, así que nada, contentos porque nos podemos ir feliz a casa. ¿Este partido será lanzada ya a partir de ahora de Orwell Reading? Dios quiera que sí, nosotros tenemos que seguir trabajando. Esta es la palabra de Marco Sobechero. Pero al final se lo logra y ahora no hay que soltar esa racha. La verdad que sí, ¿no? Costó, está muy ansioso, siempre el estadio lleno y bueno, nosotros nos debemos a la gente. Pues gracias a Dios se pueden ir felices a su casa. Gracias, Marco. Ahí están las impresiones. Las palabras de Marco Semanuelo Ovejero. Y a ver, vamos a escuchar a Andrés Costa, qué es lo que opina, qué es lo que dice, la repercusión es pospartido, luego de esta goleada en Bilinger. Agradecerles de todo corazón y esta victoria está dedicada a toda una ciudad, a la ciudad del alto que nos viene apoyando. ¿Los goles llegaron en el momento preciso? Sí, yo creo que sí, los goles han llegado en el momento donde Orwell Ready necesitaba tener un poco de paciencia. Llegaron los goles y la verdad que me voy muy contento, ¿no? Bueno, Andrés, la tercera fue la vencida acá en este escenario, ¿no? Sí, la verdad que la tercera fue la vencida, pero es digno de destacar la cantidad de gente alteña que nos ha venido apoyando, pese a algunos resultados que no han sido de gusto de muchos hinchas. Les agradezco de todo corazón, estamos para grandes cosas y hemos demostrado ser la hinchada más fiel de Bolivia, ¿no? Es una jornada histórica, ¿no? Porque es la primera vez, el primer triunfo en esta era profesional de Orwell Ready. Sí, la verdad, es el primer triunfo. Ahora que uno gana, sí puede hacer peticiones, así que pedimos por favor a la alcaldesa que mejore un poco el trato que hace hacia Orwell Ready, ¿no? Encontramos a veces el estadio sucio, hay muchas cosas por mejorar, esperemos que por favor la alcaldía de la ciudad del alto pueda mejorar, ¿no? Yo creo que no hay que pensar que ya se ha habilitado el estadio y ya está, ¿no? Hay que trabajar por el bien del fútbol y hay que empezar a invertir también en todo esto que la gente, la verdad, nos apoya. Así que pedirle a la señora alcaldesa que nos pueda apoyar un poco más y que mejoren algunas cosas. Las mejores condiciones a todos los hinchas. Gracias, Andrés. Gracias, familiares. Vamos a conversar con más personas, más repercusiones, luego de este compromiso. Y es el panorama que se vive en este momento, luego del partido. Se consiguió los tres puntos con tres goles. Sí, la verdad, un partido hermoso. Creo que la gente se lo merecía. Había ya dos partidos anteriores que nos han prácticamente puesto en mínimas condiciones, expulsándonos a dos hombres en el primer partido y en el segundo uno. Y bueno, creo que ahora sí hemos podido jugar en igualdad de condiciones y por eso también del resultado. A pensar ya, perdón, que luego de pensar ya en Bolívar, una semana larga que va a tener el profesor. Sí, la verdad, confiamos mucho en este plantel. Creo que el profesor Julio César pues está poniendo las clavijas en el tema del equipo y se está viendo los resultados ahora, ¿no? Se ve un equipo más rápido, más compacto. Y bueno, pues creo que siempre los cambios son buenos, ¿no? Y nuevamente se llena Villingenio, es el equipo que asciende y es el equipo que tiene una hinchada fiel. Sí, la verdad, la Ciudad del Alto son realmente increíbles. No nos hemos equivocado de venir aquí a nuestra casa. Por eso vamos a defender a capa y espada nuestro terreno, nuestro reducto. Creemos que la federación nos tiene que seguir apoyando en este bello proyecto llamado War Ready y más en especial en este estadio. La verdad, estamos agradecidos, como te vuelvo a decir, con la hinchada y esperemos que también puedan colmar las graderías en el próximo partido que también vamos a tener pues acá, ¿no? De buena hora y que siga sumando de tres. Sí, con la mano de Dios, creo que es lo más importante, con la mano de ustedes que también nos apoyan, pues creo que este equipo se lo merece esto y todavía mucho más. Esperemos regalarle a la afición una Copa Internacional que es lo que estamos buscando ahora. Gracias, doctor. A ti, mi hermano. Ahí las palabras también del doctor Marcelo que nos proporciona. Vamos a escuchar también al presidente. Estamos hablando del señor Fernando Costa. Mucha, mucha lucha, mucha entrega y eso nos gusta a todos los que amamos este deporte del sistema fútbol. Se viene Bolívar ahora. Se viene Bolívar, un duro compromiso, vamos a dar pelea, tenemos todo el talento necesario como para hacer frente al Bolívar y sumar. Vamos a trabajar, estamos trabajando en ello, tenemos que mejorar nuestra posición en la tabla y a trabajar, a trabajar. Es lo único que pido, trabajo para que podamos cada vez engranar mejor. ¿Los goles llegaron en el momento preciso? Sí, la verdad que sí. En un buen momento llegaron los goles, dando la tranquilidad correspondiente a todo el plantel. Estaban un poco nerviosos al principio, la presión, porque todos somos muy exigentes, tanto la hinchada como la dirigencia, en cuanto a resultados. Bueno, se les... Presi, ¿cómo está? Estamos en vivo para Olverde TV, se sumó de a tres y con tres goles. Sí, la verdad, primera victoria en el fútbol profesional del club Olverde, después de nuestro retorno. Esta victoria se dejó esperar, salieron bien las cosas hoy y hay que festejar. Tampoco está engranando y se va plasmando la idea del profesor Julio César Valvíez. Justamente hablaba al comienzo de este compromiso, vemos que el equipo ya está engranando mejor, esperemos que en el transcurrir del campeonato ya tengamos un mejor engranaje. De rojo hay que ver ya a Bolívar, ¿no? Una semana extensa que se tendrá para poder acomodar y tener toda la perfección. Claro que sí, un partido importante el día domingo ante Bolívar en el Hernando Siles, aprovechar que también en el Hernando Siles somos locales, así que vamos a tener un excelente espectáculo el día domingo. Hablando de hinchada, nuevamente con una buena cantidad de espectadores, y haciendo el análisis hacia los goleas, nuevamente Olorredi está rompiendo taquilla. Sí, sí, muy agradecido con el apoyo de la hinchada. Estos resultados son dedicados a ellos, están dedicados a ellos, y bueno, son una parte importante de este proyecto Olorredi 2019. Gracias, presidente. Gracias. Las palabras también del presidente del cuadro de Olorredi, estamos hablando del presidente Fernando Costa. Ahí Oscar también, Luis Salazar también que va dando algunas declaraciones, algunas impresiones de este partido, a ver, vamos a escuchar un poco de él, también sus opiniones, la parte de la logística que nuevamente se lleva. En la anterior temporada, así que el embate no ha sido malo, ¿no? Como te decía, hemos jugado contra los dos campeones del año pasado, y ahora pues hemos podido quedarnos con las tres unidades, y esperemos que así sea, ¿no? Y Luis, ¿se viene el equipo en la frente a Bolívar? Sí, 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 tenemos una semana larga para poder trabajar, creo que el equipo está agarrando la idea del profe Julio, así que queremos que sea una buena semana para que el día sábado, el fin de semana, podamos tener un partido favorable hacia Olorredi. Sí, es un partido, un clásico que se va a jugar después de muchos años, muy esperado por la gente, así que esperemos sacar un buen resultado. Carlos Algadañazo, un tiracentro, es perfecto, ¿no? Al final del compromiso. Sí, 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 Carmelo es un gran jugador, poco a poco está mostrando sus actitudes, así que felices. Sí, seguro que sí, ¿no? Va a ser lindo ver a toda nuestra gente, también apoyándonos de visitantes en el Siles. Entonces, esperemos jugar con un estadio lleno porque nosotros estamos acostumbrados a eso y qué mejor que ahora sea así también en La Paz. Pero esta es nuestra casa, Villingenio, hoy agradecer a toda la gente del alto que nos viene a apoyar y que sigue soñando junto a nosotros. Y vamos a seguir trabajando porque esta alegría es para el alto, ¿no? Gracias, Luis. Gracias a Luis Salazar, también le decimos. Nosotros nos despedimos, chicos, agradeciendo todo el trabajo de Olorredi TV con toda la producción, desde la llegada del equipo, la entrega de las entradas, a los ganadores. Y gracias, le digo también a Graver Jordana, algunos apuntes más antes de terminar. Bueno, se jugó bien, se ganó, se gustó y se goleó, ¿no? 3 a 0, una victoria después de 27 años. Le toca a Plante Olorredi nuevamente festejar con una dirigencia nueva, con una dirigencia joven, rival, pero... Ah, bueno, interesante. Dani, hasta el próximo sábado y mañana a partir de las 6 de la tarde, los apuntes finales. Bueno, sí, realmente ha sido un partido en el que Olorredi cambió completamente el chip y ahora tenemos muchísimo más apertura de juego, muchísima más coherencia dentro de nuestro juego. Ya sabemos a lo que estamos jugando, ya tenemos más coordinación dentro del campo y el terreno de juego. Es una alegría, no solamente para el club, no solamente para la dirigencia, sino para todo el pueblo en alto. Así que con nosotros hasta el día de mañana ha sido un gran partido, un honor estar en sus pantallas y en sus dispositivos. Gracias a todos, mi nombre es Daniel Tejada y esto ha sido una edición más de Olorredi TV. Gracias, Dani, le decimos gracias a toda la gente que estuvo en sintonía desde la llegada, relato, primer, segundo tiempo y la previa de este compromiso, el postpartido sin duda alguna. Gracias por su audiencia, el reencuentro mañana a las 18 horas por Olorredi TV. Muy buenas tardes, permiso. ¡Chau! 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 Gracias.